Nuestro querido Azaab, que está en la comisaría Chacra Colorada, y después de tener la noticia indignante de que su agresor tuvo 10 meses de pena suspendida, es que nosotros, es que nosotros estamos totalmente preocupados de cómo es que ha quedado ahora la tutela de Azaab. Pues Fiscalía ya le habría dado en adopción a la comisaría de Chacra Colorada en el distrito de Bereña y el comisario a cargo, Gustavo Bustamante Chavarri, está con nosotros, Chavarri, ¿no? Chavarri, Chavarri, está con nosotros acá en la sala o desde la comisaría junto a Azaab, que miren ustedes, es otro perrito, es otro semblante, una alegría completa, como lo dije hace unos días, tiene otra imagen, otra manera de vivir, se le nota muy feliz y contento y ahora con su nueva familia certificada ya por Fiscalía después de que la misma comisaría lo pidió en adopción, producto de que este animalito fue maltratado a golpes a patadas por un despreciable que ha sido condenado con una pena irrisoria y que nos ha indignado a nivel nacional. 10 meses de pena suspendida para un hombre que golpeó a patadas, que maltrató a este animalito y que ahora gracias a Dios el animalito, esta mascota, se encuentra en buenas manos de nuestra Policía Nacional quien pidió en adopción a Fiscalía y ya le habrían aceptado este pedido de adopción. Azaab, quien usted ve en pantalla, ahora tiene una nueva familia, que es la familia de la Policía Nacional en la comisaría Chacra Colorado, en Breña, con el comisario Gustavo Bustamante, que está muy comprometido en hacer respetar los derechos de los animales y la ley de protección animal. Estamos con Mariluz en vivo desde la comisaría para poder tener más detalles de esta adopción ya aceptada de Azaab. Azaab ya pertenece a nuestra Policía Nacional. Buenas tardes, Mariluz. Buenas tardes, Lady. Es otro semblante justamente de este pequeño de tres años de raza PUC que fue maltratado exactamente por su ex dueño, porque déjame comentarte, como tú bien lo decías, la Policía Nacional pidió la custodia de este animalito que luce bien contento, a veces un poco relajado y cansado, Lady, porque hay personas que vienen a verlo y a dejarle alimentos y también estos juguetitos que a él le encantan. Muy risueño nuestro querido Azaab. Pero aquí tengo al comisario Bustamante para que nos pueda decir este proceso de adopción, porque el día de ayer la madre del investigado justamente decía que ya lo obsequió a la dependencia policial de Chacra Colorado. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, efectivamente, bueno, la madre, pues, de una manera quizás irónica, me dice el día de ayer, yo doy en adopción a la comisaría de Chacra Colorado a mi perrito Azaab. Bueno, la única respuesta que le pude dar es de que la justicia es la que me dio en calidad de custodia al perrito para poder darle el amor y la protección que él se merece, ¿no? Achamos, comisario, disculpe porque es imposible no jugar con ese animalito, Lady. Además, sí, a ver nuestro camarógrafo, igual que el suboficial Aro, nos acompaña a la oficina del comisario Bustamante, porque déjame comentarte que Azaab invadió prácticamente este espacio por parte del mayor de la Policía Nacional. Vamos a ingresar, ahorita Azaab se ha desviado de la ruta, quiere tomar un poquito de agüita, ya recibió las croquetas correspondientes. Qué bonito, ¿no? Ver que Azaab pueda recibir el cariño de todos los efectivos de la PNP. Pero ahora sí, ingresamos a la oficina del mayor de la Policía Nacional, Gustavo Bustamante. La oficina para Azaab, Mariluz. Sí, linda historia de cómo es que acabó la vida de Azaab en las manos de nuestra Policía Nacional. Esa es la vida que merece ese animalito junto a nuestra Policía Nacional, que ya certificó que Fiscalía lo ha dado en adopción a nuestra Policía Nacional, a la Comisaría Chacra Colorado, confirmado. Ya estaría en manos, ya adoptado Azaab de la Comisaría de Chacra Colorado en el distrito de Breña. A cargo del comisario Gustavo Bustamante, desde un primer momento, él ha sido enfático en la protección a los animales y tienen a otros animales también en adopción en esta misma comisaría. Azaab tiene oficialmente otra familia en este momento y tal como lo dice el comisario, no es porque alguien vino y le dijo, yo se lo doy en adopción. No, sino porque la justicia determinó que las mejores manos que podría tener de familia en este momento Azaab es nuestra Policía y la comisaría en la cual se encuentra y es su nueva vivienda, Mariluz. Sí, Lady, como te informaba, estamos ya en la oficina del comisario Bustamante y Azaab duerme justamente en este espacio de la Comisaría Chacra Colorado. Nos ha dicho aquí el mayor de la Policía Nacional que la chata y el chato, estas dos mascotas que quedaban aún en la dependencia policial, al cuidado de los efectivos de la Policía Nacional, no se acostumbran con el pequeño Azaab y es que han visto una gran cantidad de personas que vienen a ver Azaab y le dan muchas muestras de amor. ¿Qué es lo que hizo entonces el comisario Bustamante? Bustamante fue darle un espacio justamente en su propia oficina. Además, el comisario nos comentó que incluso cuando él duerme, Azaab va a su dormitorio. Coménteme. Sí, efectivamente, cuando yo permanezco acá en la comisaría, pues en el transcurso de los días él tiene su camita, pero no se acostumbra todavía y se sube a mi cama y duerme conmigo. ¿Qué dicen sus hijos, comisario? No, muy felices que podamos cuidar acá en la comisaría. ¿Podemos hablar con el comisario Mariluz? Porque lo que él cuenta es impresionante, comisario. No sé si le puede, comisario, me está escuchando. Buenas tardes, comisario. Lady, en estos instantes voy a colocarle el auricular al comisario. Comisario, buenas tardes. Gracias por enlazarse con nosotros. Muchísimas gracias, comisario, por enlazarse. Y lo que usted cuenta es impresionante, comisario Gustavo Bustamante, de la comisaría en Breña, Chacra Colorada. Sí, Lady, es importante poder destacar justamente el trabajo que viene haciendo la Policía Nacional en este espacio de la oficina, dentro de la dependencia Chacra Colorada. Es justamente en este lugar donde nuestro pequeño ASAP de tres años es el que permanece durante las noches para poder interactuar con el comisario, querida Mariluz, porque necesito que él mismo me cuente personalmente cómo es que ASAP ingresa a su dormitorio a dormir con él. Prácticamente, comisario, buenas tardes nuevamente. Cómo es, cómo así, prácticamente su hijo ya en la comisaría. Creo que todavía no me escucha. Mientras nos enlazamos con el comisario, nosotros de ver esta felicidad, de ver la imagen de ASAP, que está contento con su nueva familia, en la Casa de la Policía Nacional, también nos pone a pensar qué habría sucedido con la cabeza o la determinación o las leyes que muchos jueces aprovechan de su autonomía para decidir sentencias que básicamente indignan a toda una población. Este es el caso de ASAP, donde a su agresor le han determinado 10 meses de pena suspendida, señores. 10 meses de pena suspendida. Y quiero que usted escuche cómo es que se da esta audiencia en la cual no debemos olvidar, y imagino que Fiscalía debe de haber apelado esta sentencia para que este sujeto tenga pena privativa de su libertad por haber golpeado salvajemente a este animalito indefenso que ahora es feliz y que está en una nueva casa que es la Policía Nacional. Vamos a ver la audiencia. Adelante. Se condena como autor del delito al señor Miani Escobar Giuseppe por el delito contra el patrimonio, daños, abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres. Se le impone 10 meses de pena privativa de la libertad suspendida a un año bajo pruebas de conducta. Asimismo, se le impone la pena de días multa a efectos de 127 días multa, la cual equivale a la suma de 1.084.58 soles. Y por concepto de reparación civil, la suma de 400 soles. 400 soles de reparación civil, señores, que no determinan el daño causado y el trauma psicológico que este perrito sufrió a manos de tremendo agresor certificado por la justicia peruana y con una sentencia que para todo el Perú es injusta y que no hay proporción con el precedente que ha dejado Dachi, la perrita, que fue acuchillada con un cuchillo de cocina por un sujeto que está recluido en el penal del Urigancho en este momento con un año y seis meses de pena privativa de su libertad. Entonces, nos seguimos preguntando, ¿cómo es que nosotros podemos aceptar que ahora a este sujeto que golpeó salvajemente a ASAP le den 10 meses de pena suspendida y al otro sujeto que está purgando ya la condena de un mes y seis meses, un año y seis meses de pena privativa? ¿Cuál es la proporción? Porque a los dos animales los agredieron. Claro, a uno con un cuchillo, al otro con patadas, ¿no? Con patadas y con una correa. Es algo que hasta el momento, de verdad, nos indigna. Y justamente en redes sociales nos han escrito y me han escrito mucho y van a recolectar firmas para poder exigir esa apelación concreta que imagino Fiscalía debe estar preparando ya para que de inmediato se pueda reivindicar la justicia en nuestro país y la sentencia sea revertida, señores. Pero vamos a escuchar al comisario de la comisaría en Chacra, Colorado, en el distrito de Breña, que seguramente está mucho más al tanto de esta situación. Comisario, ¿usted qué piensa de la sentencia que han dado, digamos, el sistema judicial o los jueces a cargo del proceso? Bueno, es un tema ya que lo puede ver ya el mismo juzgado, ya tendrá las consideraciones pertinentes. No sé si sería... No, yo no quisiera opinar sobre el tema. El juzgado ya ha visto lo conveniente. Lo importante, creo yo, es que el perrito efectivamente ya se encuentra en muy buen estado y está bajo los cuidados de la policía. Lo importante es cierto, comisario, que el perrito está en buenas manos. Sin embargo, insisto que el sistema judicial debe de revertir esta sentencia o por lo menos aceptar la apelación y escuchar lo que Fiscalía podría decir con la acumulación de firmas que ya se está organizando con grupos animalistas para que la justicia sea concreta y justa en todo caso, comisario. Pero ver imágenes como la que tenemos en este momento, comisario, y también escucharlo a usted decir que Asap duerme en su cama, que lo sigue para todos lados. Prácticamente sería ya su hijo en adopción, comisario. Sí, desde que ha llegado, bueno, se ha encariñado mucho con nosotros, particularmente con el quien habla, si me sigue a todos lados, yo camino por un sitio, él me sigue, llora cuando no estoy yo, quizás acá en la oficina y estoy en otro lado. Y también, bueno, cuando yo descanso, también él va a descansar a mi cuarto, no me sigue. Es imposible tenerlo fuera y separado acá de mi persona, ¿no? Tengo que estar acá cuidándolo, pendiente, sin descuidar mis tareas, ¿no? Sí, claro. Y vemos la felicidad que radia Asap y sobre todo escuchar a usted también, comisario, qué tanto amor le brindan en este momento a Asap, a la chata y al chato también, pero saber que él ya tiene una nueva familia y seguramente lo siente y lo saben porque los animales sienten también lo que cada persona les transmite. Y ustedes han generado en Asap felicidad, tranquilidad, seguridad, al punto de que duerma con usted, comisario, de verdad, es algo hermoso y bonito porque todos lo hacemos. Todo lo que tenemos animales en casa, alguna vez hemos dormido con nuestros perros, con nuestros gatos, o lo seguimos haciendo, lo hacemos todos los días. Es un pecado. Mientras estén bien desparasitados, cuidados, y los querramos, y entiendan en qué momento tienen que hacerlo, todo está perfectamente bien, comisario. Ahora, ¿qué le espera Asap, comisario? ¿Qué viene en los próximos días? Ya formalizar la adopción. Él necesita, y nosotros le dijimos aquí en el programa que íbamos a hacerle un chequeo general de cómo estaba su alergia, porque él sufre de alergia, ¿verdad, comisario? Sí, tiene una pequeña dermatitis en el lomo y en la parte ventral. Ya alguna, una señorita de una asociación de animalistas también ya nos ha, ha coordinado unas citas también en una veterinaria acá en Pueblo Libre. ¡Qué bueno! El día de ayer ya ha sido, bueno, ha sido bañado, ha sido, hoy le han dado unas pequeñas medicinas y para la limpieza de sus ojitos que son tan delicados. Y bueno, está en muy buen cuidado, ¿no? Tenemos felizmente el apoyo de acá, del personal de la comisaría y siempre estamos pendientes de él, ¿no? Azar definitivamente es otro perrito, tiene una vida nueva, se le nota la felicidad, él está feliz, contento. El chato y la chata también son importantes dentro de la comisaría, comisario, porque son dos animalitos que se sumaban o se suman hasta el momento a la adopción que ustedes vienen dando desde hace mucho tiempo, desde pandemia, que decidieron adoptar a estos perritos y que ahora Azar se une a la familia de los perritos adoptados en la comisaría Chacra Colorada. Insisto, es la primera comisaría que tiene en adopción animalitos o por lo menos es visible este hecho públicamente, en todo caso, comisario, y yo lo decía desde hace unos días cuando nos enlazábamos, que eran un ejemplo a seguir de otras comisarías, porque así como hay espacio para muchas personas que van a buscar justicia o a denunciar en las comisarías, también hay espacio para animales que buscan justicia y que quieren un hogar y que si es posible dársela en las comisarías de nuestro país a nivel nacional, a nivel capital, hay que dársela. Espacio siempre hay, amor mucho también, atención y ayuda siempre las personas lo vamos a dar, señores. Esa es la historia de ASAP, un perrito que fue golpeado salvajemente por su agresor, un muchacho de 22 años que ha sido sentenciado a 10 meses de pena suspendida, un muchacho universitario. La Universidad UPC ya ha podido dar su comunicado al respecto sobre lo que se visibilizó. La mañana del día de ayer, ¿me equivoco? Ayer se pronunció sin saber la sentencia que se dio ayer por la tarde también de ASAP. Imagino que habrán tomado ya conocimiento de este hecho y de inmediato tomar también algún tipo de sanción o expulsión en todo caso de este muchacho que ha sido condenado no solo por la justicia peruana, por el maltrato a este animalito que ve en pantalla, sino también por la sociedad a nivel nacional. Pero vamos a escuchar qué dijo este jovencito al salir de la comisaría después de tener la sentencia de 10 meses de pena suspendida. Adelante. Su vivienda acompañado de su madre. Él es hijo de mami, él es el infierno. Se le pasó la manita de la madre. Mira mi amor ya. Mira mi vida ya. Ya, hay que premiarlo después de haber maltratado a un animal. ¿Le parece eso correcto? Amo a las mascotas. Amo a las mascotas, dice la madre. Yo lo he dicho, a veces las mamás siempre van a tener que estar del lado de los hijos sin querer justificar que eso pueda generar en ellos quizás justificación por las acciones violentas que habrían cometido. Pero escuchar a su madre que se le pasó la mano, de verdad, es totalmente indignante. Y es ahí cuando uno dice que todo, señores, viene de casa, ¿no? Todo viene de casa. Nosotros formamos a nuestros hijos y debemos formarlo muy bien desde que están pequeños y sobre todo tener sensibilidad, empatía y amor por los seres vivos que tenemos alrededor en este caso animales. No digo que sea el caso de la señora, pero con su comentario puedo presumir y sentir que de repente algo falló en ese sentido. Sin embargo, no hay nadie para juzgar. Está dentro del hecho de poder defender a su hijo como se le da la gana. Pero acá, en el Perú, las leyes se respetan y la ley de protección animal también. Y si hay que apelar y se tiene que recolectar firmas para que se le haga la justicia completa y concreta, ASAP se hará, señores, como tiene que ser. Pero tenemos en pantalla ya la imagen del comisario Gustavo Bustamante Chavarrí, que es el encargado de la Comisaría de Chacra Colorado en el distrito de Bereña. Y mira cómo tiene ASAP, ASAP es su bebé. De verdad, ven esta imagen, me hace olvidarme de lo que escucho de la madre de este sujeto agaresor, ¿no? Porque lo repudio, públicamente lo digo, porque soy animalista, tengo seis animales, soy madre de familia y no lo acepto, pero cuando veo esta imagen se me olvida absolutamente todo y lo único que quiero ver es ver a SAP feliz como está en este momento, ¿no? Cargado por el comisario. ¡Eres un bebé! ¡Hola! Comisario, ¿me sigue escuchando el comisario? ¿Todavía estamos enlazados? ¿Sí? Comisario, ¿qué dice su familia de la gran labor que usted está haciendo? ¿Qué dice su familia? ¿Tiene hija de su esposa? ¿Qué piensan ellos? Sí, bueno, están muy felices de que hayamos tomado esa decisión, ¿no? Como todos los ciudadanos, creo yo, de que han visto de que el perrito pues se merece el cariño y el trato que corresponde, ¿no? Y bueno, sí, están muy felices en mi familia, me han felicitado algunos, quieren que me lo lleve también a mi casa, pero acá tenemos mucha responsabilidad con él, ¿no? Vamos a tratar de cuidarlo en lo posible, ¿no? ¿Usted también tiene mascotas en casa, comisario? Sí, bueno, tenía, tenía una mascotita, pero ya por lo que pasa que mi hijito es un pequeñito, también tiene un pequeño problemita de salud que no puede tener un perrito cerca, quizás. Entiendo, pero ahora, ¿cómo es la vida, no? El hecho de no tener de repente una mascotita en casa hace que en su centro laboral tenga tres mascotas, cuatro mascotas, ya tres con ella, ¿no? En realidad, ahí está el comisario Gustavo Bustamante Chavarrí, quien ha sido el gestor a la vez de todos sus compañeros que amablemente han pedido la adopción de ASAP y que ahora fiscalía, señores, ha aceptado la adopción y la nueva casa de ASAP es la comisaría de Chacra Colorado en el distrito de Breña, a cargo del comisario Gustavo Bustamante y quien, desde hace días, él ha sido claro que ASAP es familia de todo el país y es verdad, cuando tenemos una historia que hemos podido hacerla pública de esta manera, ASAP se convierte y seguramente todos los animales a nivel nacional que vienen siendo maltratados nuestra familia y que no están solos y que seguramente a partir de ahora, comisario, muchas personas llegarán, ay, qué bonita imagen, qué linda imagen, qué linda imagen, miren ASAP, es un bebé, se acuesta en el hombro del comisario durmiendo, esa imagen, esa imagen borra todo el dolor de ASAP, absolutamente todo, qué bonito, qué bonito comisario y no saben lo orgullosa que me siento de mi policía nacional en este momento, no sólo por la labor que hacen contra la delincuencia, por atender las denuncias, sino también por demostrar el lado humano que seguramente muy pocas personas conocen de ustedes, comisario, de repente mucha gente piensa que los policías son tan rudos, tan fuertes, que tienen que ir contra los delincuentes, pero jamás imaginarían tener a un perrito cargado haciéndolo dormir, dormir en su cama como una mascota, comisario. Sí, bueno, mucha gente cree que el policía es un poco reaccionario, qué sé yo, no sé, sin embargo, nosotros debajo del uniforme, pues, somos seres humanos como cualquier persona, común y corriente, con sentimientos y también queremos mucho los animalitos, como toda la institución en todos lados tienen sus perritos, ¿no? Así es, y ahora lo que queda también, comisario, es comprarle el uniforme de la Policía Nacional en la Comisaría de Breña, ¿sab? Debemos verlo uniformado de la Policía Nacional porque él es el nuevo integrante de la Comisaría de Chacra Colorado en el Instituto de Breña, señor, ya sabe, ya sabe usted, ¿no? Mari, contigo. Lady, justamente, es hermoso lo que hemos observado durante toda esta microondas, ¿no? Aquí desde la Comisaría Chacra Colorado, el chato y la chata, no están en estos momentos, están con otro superior, incluso sus madrinas vinieron aquí y estaban también ellas un poco celosas por la presencia de Azá, pero es el cariño. Pero Lady, déjame comentarte que nosotros nos vamos a ir justamente hasta la cuadra 7 de la avenida Cárcamo, el lugar donde justamente se registró este violento acto contra esta mascotita. ¿Por qué, Lady? Porque los habitantes de esta zona nos han hecho llegar a través del número de WhatsApp de Dilo Fuerte que habrían otros hechos y actos de crueldad contra otras mascotas. Ok. Puedes creerlo, inmediatamente nosotros nos vamos a movilizar hacia ese punto. vayan para allá, Mariluz, nosotros vamos a esperar los que lleguen al punto y con la imagen del comisario Gustavo Usamante de la Comisaría de Chacra Colorado en el distrito de Breña y a Zap, tranquilo y seguro, Mariluz se va a atender otras denuncias de presuntos maltratos animales en la misma zona del distrito de Breña y a Zap se queda en las manos del comisario y en unos momentos seguramente nuestra producción estará comunicándose con ellos también para atender concretamente la estabilidad judicial de Zap para poder llevarlo también otra vez al chequeo que necesita y la comida que le prometimos llevarle también, por supuesto, y con la alergia que tiene, ¿no? Pero vamos a irnos de mi...